Bienvenido a Bolivarianos2024.p, la página web oficial de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024. La primera edición extraordinaria que dará visibilidad a 25 deportes y 35 disciplinas, en el marco de la conmemoración por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. En Bolivarianos2024.p encontrarás toda la información necesaria, desde resultados en tiempo real hasta las sedes en donde se desarrollarán las competencias. Te invitamos a conocer nuestras secciones. Juegos. Aquí te enterarás sobre nuestra historia, los organizadores, los países participantes y todo lo relacionado con los bolivarianos. Ayacucho. Descubre las costumbres, tradiciones, las danzas y explora la magia que la histórica región tiene para ti. Sedes. Explora los lugares donde se desarrollarán las competencias que nos harán vibrar de emoción. Deportes. Aprende sobre el ABC de cada uno de los deportes, sus reglas y modalidades. Noticias. Entérate de los resultados, perfiles a los deportistas y lo último de la información sobre los Juegos Bolivarianos del Bicentenario. Además, pronto anunciaremos todos los detalles para formar parte del programa de voluntariado. Recuerda, esta página estará en constante actualización. Pronto encontrarás más novedades. Síguenos en nuestras redes sociales y vive al 100% la experiencia digital. Sigamos haciendo historia. Ayacucho, somos todos.